Buen día chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a dibujar un personaje de Murder Thrones. Vamos a empezar por hacerle su cabeza, que es un ovalito. Para hacer un óvalo, podemos usar un círculo y estirarlo un poco, o podemos hacerlo a mano. Como voy a hacer un personaje bastante largo, voy a usar un tamaño de una moneda. El que tenga una monedita, puede hacer un círculo, como yo, con la moneda. Y como es un óvalo, lo estiramos un poquito para cada costado, ¿ven? Un poquito para allá y un poquito para allá. Ya está. Nosotros ya sabemos que la forma de la cabeza va a ser esta, la de afuera. Ahí va. La parte de adentro del círculo, no. Solamente la parte de afuera. Entonces, borramos lo que no nos sirve. Ya está. Esta será la cabecita de nuestro personaje. Ahora, este personaje va a tener la cabecita un poquitito inclinada hacia abajo. Entonces, miren, le voy a hacer acá, por la zona más o menos del medio, una pequeña línea, así, apenitas torcida, por el medio del personaje. Porque es como que está con la cabeza mirando hacia el piso. Entonces, se le tuerce un poquito para abajo. Y la cruz, la cruz perfecta que hacemos siempre, va a estar torcida también un poquito. Porque si se torció el medio, se tuerce la cruz. Y ahí te quedó la crucecita torcidita, un poquito torcida. Si esta cruz estuviera bien vista, estaría así, ven. Ahí se ve perfecta si giro la hoja. Pero como tiene la cabeza torcida, la dejamos así, un poquito inclinada. Bien. Ya tenemos la cabecita de nuestro personaje. Ahora, de la mitad para atrás, ven la rayita esta que baja por acá, un pequeño cuellito. Ahí, chiquitito. Nada demasiado grande. Y ahora le vamos a hacer el boceto del cuerpo. El cuerpo es un rectángulo que, si la cabeza está en esta dirección, el cuerpo va en esta. Va opuesto, miren. Entonces, hago esta forma de hombritos acá. Y lo tuerzo para allá, ven. ¿Qué tamaño tiene el cuerpo? Y más o menos, miren esto. Una cabeza sería dos cabezas. Un poco menos de dos cabezas. ¿Cómo las medimos así? Miren. Tenemos una cabeza, que es la cabeza correspondiente, la cabeza de verdad. Una y media más. Una cabeza y media. Ahí ya sabemos que con una cabeza y media, el tronquito de nuestro personaje nos va a quedar bien. Bueno, siguiente parte del boceto. Recordemos que bocetar es dibujar algo muy básicamente para después definirlo más tarde. Le vamos a hacer los brazos apoyados en la cintura. Uno, hasta la cintura, ven. Dos, hasta la cintura. ¿Qué es lo importante de esto? Miren dónde están los codos. Misma línea, ven. Si yo me trazo una línea punteada, misma línea para los codos. Misma línea para los hombros también, ven. Misma línea para las manos. Queda todo alineado. Donde se dobla un codo, enfrente se dobla el otro. Muy bien. Ya tenemos cuerpo, cabeza, cuello, brazos. Vamos con las piernas. Vamos a hacer que la pierna de este lado, la pierna del lado izquierdo, caiga recta para abajo. Miren. ¿Qué tamaño tiene la pierna? Un poquito más larga que el cuerpo. Miren. Un poquito más. Ahí. Sí, ahí está perfecto. Y la otra pierna, bueno, vamos a hacerlo un poco más gorda, ¿no? Ahí. Es una pierna recta, es como un juguete este personaje. Y la otra pierna sale un poquito más separada y apunta hacia el costado. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el codo más o menos, ven. Si yo me imagino una línea que baja desde el codo, muy suave, ya sé que la otra pierna va a ir casi hasta esa línea. Ahí estamos. Ahí está la otra piernita. Después, le vamos a poner unos pies parados, visto de costado, ven. Este pie está parado sobre un piso y visto de costado y el otro está de frente. Se ve así, como una gota, ven. Forma de gota. Si yo quisiera dibujar una gota de agua, sería así. Entonces, me quedo que el piso, en realidad, pasa por acá. Pasa justo por debajo de este pie, ven. Pero el otro, como está en esta posición de frente, no se nota el lugar donde apoya con el piso. Bueno, tiene como una pollerita, porque es una chica. Ahí, una pequeña pollerita. Todo esto todavía estamos bocetando. Después, vamos a ponerle los elementos de la cara. Miren esto, los ojos. Un óvalo de este lado, un óvalo de este otro lado. Y al tener los párpados medios bajos, lo cortamos por ahí. Ahí está, ven. Hice un óvalito de cada lado, pero le corté la parte de arriba. Después tiene como si fuera una máscara que sube en la nariz, vuelve a bajar y sale del otro lado. La boca, una pequeña puntadita en el medio. Arriba tiene como un sombrero de lana que le rodea el pelo. Vamos a hacerle primero el pelo, entonces. Miren, desde acá, desde esta punta donde toca el palito de la cruz, toca arriba, le hago este peinado. Ahí. Para el otro lado, le hago un mechón y le dejo caer el pelo hasta acá. Y ahora, desde el lado de afuera de la cabeza, continúo con el peinado. Acá vendría así. Acá vendría ahí con unas puntas para arriba. Recuerden que es pelo. Con el pelo pueden jugar ustedes. No hace falta que lo hagan igual que el mío. Ahí me quedó el peinadito. Y ahora viene el gorrito de lana que les dije antes. Ahí. ¿Ven? Como es de lana, le hago unas rayitas. Ahí está. Ahí nos quedó el personaje. Ahora hay cosas que están sobrando en este personaje. Como, por ejemplo, los restos de círculo. Este pedazo de círculo que es tapado por el pelo y ya no debe verse. Y es el momento, ahora que tenemos ya la cara bien dibujada, el cuerpo bocetado, de empezar a hacer detallitos. Vamos a ponerle una remera con un cuello abierto. Ahí. Rodeando el cuello de verdad del personaje. Después le vamos a poner, miren cómo hace la tela del cuello. Se abre para un costado, vuelve al medio. Se abre para un costado y vuelve al medio. Después vamos a hacerle la ropita que se conecte esta parte del pecho con el vestido que tiene abajo. Ahí le hacemos la ropa. Y una pollerita toda así, medio desmenuzada, despeluchada va. Es toda con esas puntitas. Acá le vamos a hacer abajo de la pollera. Vamos a borrar las piernas que ya no se ven. Las piernas una vez que las tapó la pollera no se ven. Tiene una tira, dos tiras. Después le vamos a hacer, la remera es de manga corta, llega hasta el codo. Entonces le hacemos la remera hasta el codo. Solo hasta el codo. Y ahora sí, bracito. Esta mano no se ve porque está tapada. Bracito. Y esta mano es un cuadradito apoyado arriba de la ropa. Como está arriba, hay que borrar lo que queda debajo para que no se vea, ¿ven? Bueno, ahora vamos a hacerle unas rayas porque es como un robot. Es como si fueran todos anillos metálicos, ¿ven? Es un robot flexible de anillos metálicos. En esta pierna acá arriba le hacemos algunas rayas también. La misma separación. Acá le hacemos otras más. A esta pierna se las hice hasta más abajo porque tiene las medias puestas por acá abajo. Ahí, estas son las medias, ¿ven? Acá tiene las medias puestas un poco más arriba. Entonces, ahí van las medias. Después le vamos a hacer unas botas. Obviamente la bota más ancha que la media. Y del otro lado también le hacemos el lugar donde la bota se hace más ancha que la media. Ahí. Muy bien. Ya tenemos esto. Luego acá vamos a marcar un lugar donde va a haber un brillito. Borro el piso. No quiero la línea del piso. No la quiero para nada. En el medio del pecho tiene un dibujo, pero no se lo voy a hacer ahora. Y a ver qué más le podemos hacer a esta chica. No, ya creo que con esto va a estar bien. O sea, el siguiente paso es empezar a darle forma. Acá, la ropita, vamos a darle un poco de forma. Ahí. Vamos a empezar ahora a darle forma con el marcador. Agarramos nuestro delineador. Y empezamos. Ahí ya le dibujé una manga. Otra. Codo y ese brazo que es como de anillos metálicos. La mano cuadrada y los anillitos metálicos. La pollera. Toda con estas puntaditas. No está despeluchada, perdón. Sino que es así el diseño. Vamos a hacerle las líneas. Pierna. Pierna. Lo mismo que hicimos en los brazos. Las rayitas estas de los anillos metálicos. La media alta hasta la bota. La media alta hasta la bota. Háganle unos buenos pies. No le hagan pies chiquitos. Esta bota con forma de gotita. Que es negra. Y le dejé un brillo ahí, ¿ven? Eso que dejé ahí es un brillo. Entonces, ahora le vamos a dar la forma de bota. Y ya la pintamos. Ya que estamos, la dejamos toda pintada de negro. Con la otra bota podemos hacer lo mismo. La pintamos de negro. Si queremos le dejamos un pequeño brillito ahí al costado. Y ahí nos va quedando nuestro personaje. Bueno, ahora vamos a ponerle el cuello a la ropa. El otro cuello. El cuello verdadero del personaje. Y le vamos a hacer la parte de abajo de su cabeza. Así. Solo la parte de abajo. Ahí. Ya no necesita más nada. La máscara. La boquita. Los ojos que habíamos hecho. Y toda la máscara es negra. Así que cuando terminemos de hacer el pelo, vamos a hacerla con marcadora la máscara. Ahí le hacemos las mechas del pelo. El gorrito de lana. Giro un poco la hoja si necesito. Recuerden que tienen que mover la hoja para el lado que a ustedes les quede cómodo. Pinto la máscara de negro. Siempre dejando los ojos en blanco. El pelo también lo dejé sin tocarlo porque ahora lo vamos a pintar con algún color. Y ya que tengo todo esto, me parece que es el momento de poner unos negros acá. Y vamos a empezar a pasarle el marcador ahora. Acá también voy a poner negro debajo de la pollera. Miren. Un poco de negro porque es la sombra que la pollera produce sobre las piernas. ¿Ven? El diseño del saco no se lo hago. En el medio tiene un cierre. Ahí. Un cierrecito hasta ahí abajo. Ya es el momento de borrar todo para que solamente nos quede el lápiz. Borramos, borramos, borramos con la mano bien grande. Esta mano bien grande sujetando la hoja para que no se mueva y no se rugue. ¿Listo? Y ahora vamos a pintarla. Vamos a agarrar, miren. Un poco de celeste. Entonces hago celeste al costado. Blanco en el medio, celeste al costado. Celeste al costado. Blanco en el medio, celeste al costado. ¿Ven? Queda un brillo en el medio. Costado celeste, medio blanco. Costado celeste. Lo mismo acá. Y ya te queda la forma de caño metálico brillando en el medio. La ropa se la vamos a hacer de color azul, dejando las líneas blancas. Pintamos de azul. Y dejamos las dos líneas blancas que le había dibujado antes. Es un personaje bastante oscuro. Así que va a estar todo hecho en las gamas de azules, violeta, celeste. No tiene mucho colorido. Oscuro. Aflojo hacia el medio. Oscuro en el costado. Aflojo un poco hacia el medio. Oscuro. Oscuro. Aflojo hacia el medio. Acá también puedo hacer oscuro en el borde y aflojar hacia el medio. Y oscuro en el otro costado. Oscuro. Aflojo hacia el medio. Acá abajo, cerca de la raya. ¿Ven? Miren. Oscuro y subo aflojando un poco. Lo mismo acá. Este costadito. Aflojo hacia el medio. Este otro costadito. Aflojo en el medio. Este costado. Aflojo un poco en el medio. Y este hago lo mismo. Y aflojo en el medio. Ahora puedo abajo. ¿Ven? Acá abajo. Cubritiva la pintura. Sin hacer garabatos. Subo. Abajo de este. Ahora estoy pintando en sentido horizontal cortito. ¿Ven? Y subo. Sentido horizontal para los más chiquitos quiere decir así. Como el horizonte del mar. De lado a lado. Sentido vertical es parado. Ahí se va llenando de color nuestro dibujo. Miren como cruzo el trazo. Qué importante, ¿no? No es que siempre subo y bajo y después voy en sentido horizontal. No. Voy cruzando. Miren. Ahora estoy en diagonal. Diagonal quiere decir así. Torcido. Ya de arriba para abajo pinté. De costado a costado pinté. Ahora estoy en diagonal. Y ahora miren. Voy a hacer la diagonal pero para el otro lado. Entonces se va llenando todo el dibujo y nunca te enterás para qué lado moví el lápiz. Cuando lo mirás no ves los rayones. No ves rayones verticales ni rayones horizontales. Ves un color todo parejito. Listo. Ya tenemos esa parte. Ahora le vamos a poner unas medias violetas. Muy bien. Ya tenemos esta otra parte solucionada. Y vamos con su pelo. Para el pelo vamos a usar un poco de... Podemos usar un poco de celeste. Miren. Celeste en el borde. Celeste fuerte en el borde. Y aflojo hacia el medio. Acá atrás vamos a hacer lo azul. Vamos a hacer lo azul. La parte trasera. Toda la parte azul. Muy bien. Un poco de negro le podríamos poner en esta parte de atrás. Me gustaría más que el azul. Porque es como que es el pelo trasero. El pelo que está en el fondo. Ahí está. Que quede como una sombra mejor. No lo hagamos azul. Vamos a hacerlo con marcador negro. Y ya nos queda como que es nuestro pelo de la parte de atrás de la chica. Bueno. El gorrito se lo vamos a hacer azul. Tirita por tirita de la lana. Estas son tiritas como de lana. Y la carita se la hacemos celeste claro. Y el pecho también. Celeste clarito. Acá. Bien clarito. Bien clarito. Al pelo le vamos a poner un poco de azul encima de lo que ya tenemos. Vamos a mezclar colores. Azul sobre celeste. Y aflojo. Bien acá abajo azul. Y aflojo. Acá abajo azul. Y a medida que entro en el dibujo. Aflojo. Yo creo que prácticamente lo tenemos este personaje. Vamos a hacerle una sombra en el suelo. Como que está parada sobre una zona de sombra. Entonces. Un pequeño grisadito acá abajo. Bien suave. Un pequeño grisadito. Bien suave. Debajo del talón. Ven ahí. Debajo del personaje. Y no mucho más que eso. Un grisadito ahí. Que sale del otro lado. Una pequeña manchita. Gris clarito. 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 Tiene que ser. No tiene que ser casi ni notarse prácticamente. Y no tiene bordes. Ven. Se difumina hacia los costados. Es como que va desapareciendo hacia el costado. Ya la tenemos. Debajo de la cabeza puede haber una zona de sombra. Entonces volvemos al azul. Y hacemos toda una zona azul de sombra sobre el celeste. Acá ven. Ahí está. Y. Ahí sí. Lo vamos a dejarlo así. Y. Creo que con esto ya estaríamos. Ya nos va a quedar un dibujo espectacular así. Murder Drones. No sé ni de qué se trata. No conozco el personaje. Lo copié. Pero quedó bueno. Ah. Y vamos a hacerle una cosita más que va a quedar muy linda. Miren. Adentro de los ojos. Con un poquito de. A ver. Un rosadito. Un naranjita. Un amarillo. Algo. Vamos a usar un naranjita. Miren. Le voy a hacer los ojos anaranjados clarito. Bien clarito. Ahí queda nuestro personaje. Bueno chicos. Murder Drones. Disfrútenlo. Uy. No se ve todo ahí. Ahora sí. Ahí se ve bien completito.